¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía el pavo tú! Me pide para Oxford La gente pide que el líder sea Aristi Es lo que la gente quiere ver ¡Suscríbete al canal! 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 Hay 80, hay 81, ¿no es verdad? Es que ataca con todo sin parado En este campo Es que Julen eriza Es que hasta los... No se le llama Julen o qué, pero... Pero es 32 77 8 16 18 18 20 El 21 21 22 22 23 Este le ha ido la primera etapa Ah no, Sulepens ha ido He ido a fumar hasta aquí Estoy muteado Nada, pues una prendida de la hostia Pero al final va a quedar en nada Bueno, ahora voy a escapar 20 kilómetros, un minuto con López En la llana Sí, pero me vienen persiguiendo con 4 Se ha roto el pelotón, todo A ver, estamos jugando 4 Han atacado los otros primero Y yo iba conservando Y ahora no tienen mucha barra para perseguirme Pero bueno, yo tampoco tengo para llegar Una cosa es para sure Cuando se trata de las secciones cobaltas Hay siempre una lucha en la frente Cuando los riders entran Es vital estar en la frente Para evitar cajas o cajas en el pelotón Es que en verdad la humo es pescacho Lo que pasa es que llevo aquí un sprinter Y no me da un puto relevo Este ritmo no se puso Eso probablemente significa que Hay una gran lucha en la final ¿Vale por eso? Uy, todavía tengo el móvil Ah, aquí Vaya por eso Espera que se siga, que tire el pelotón No, solo juega en la liga Bueno, ahora están jugando la liga Igual juega en el vidrio este Este solo juega en la liga Solo competiciones nacionales Marca España Carlos sí, Carlos juega conmigo en Italia Raúl y Carlos sí que juegan Sí Bueno, Raúl cuando aparece Yo con Raúl no quiero jugar en Italia Es un payaso Y ya hemos explicado por qué Raúl, tú en lo general no... Yo a Raúl le quiero mucho, eh Yo a Raúl le quiero mucho más personal Raúl le quiero mucho más personal Raúl le quiero mucho más personal Es un payaso, por favor Es un payaso, por favor He broke from the pack like a Greyhound Joder, cogidos en la puta curva Es que es la risa este juego, tío, me cago en mi puta vida Tú, pero qué hace el payaso este Es que... Jócate los cojones ¿Qué coño hace? Yo a Raúl le quiero mucho más personal Quiero atacar pero no me dejan Puede ser posible, gracias Lobato puede, pero Demar no puede, ¿sabes? Hostia, eso es de Mar, ¿eh? Va al puto el 99 y no consigue salir de ahí Tú, venga, por favor, Demar, que se te va a ir la puta fuga, hostia Ataco y viene curva, tócate los huevos Y ahí sale, sale Gaby ¿Sabes que Gaby a dónde cojones va? Con tres, con tres heads que son buenísimos Que no se cago yo revagándote, ¿sabes? Si llevas al líder aquí Mierda, un tramo, me cago en la puta A ver, es que me da igual, es que es un tramo en el que es un absorón Pero lo mejor es que la gente le puede tirar, por lo que sí, ¿sabes? Lo mejor de lo mejor Ellos ofrecen más flexibilidad y son mejor en absorción vibración Esto toma mucho la fuerza de los huevos de los huevos Nosotros estamos a la mitad de la final, el líder de los huevos debería ser más y más Cuatro, 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 cuatro No, 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 no No, 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 no La ventaja, pero bueno, falta... Es una basura esto, es que la gente se coloca por provocarse, yo voy atrás y me suda. Estoy ni preocupado. Se quedan mis corredores, es que se quedan, eh. Pero en plan, se quedan porque no se mueven, o sea, les partigo en posición y se quedan, se quedan del puto pelotón, tú. Bueno, tarifoids, no te cortes. Un hombre. Para un poco, Leo. Dol. Pedir agua gasta, eh, no recupera. Normal. Cuando la pide y tal, está ahí tranquilo y con la pide y luego gasta mucho. Sí, luego gasta mucho. Pero cuando vas a pedirla, recupera. Anda, puedo tirar con uno de los dos, con el de 72 y con el de 74, pero como no tires con uno de los dos, estamos en la niña. No, no, espérate. Un poquito. Estoy... Encima, llueve. Verás que pinchan en el puerto del cine. Hostia, tú, hostia, bienvenido a PCM, hermano Ot terrace Oye macho va que ser un Rimodo que es la hostia ¿Qué pasa, tio? Tú, pues que vas lentísimo me cago en mi DMAR va muerto y tú yaőlégais ir al Shields con 3 O sea, no vis out qué cojones haces ¿No ves que tenemos 50 segundos de mierda El líder de la Copa Diamond usp ya está a los tabけど Qué joder, que cojones te importa, así vuelvo a entrar En serio La gente no se supone tirar cuando se corta tal vez Ibanural, que da igual es que es completamente inútil El juego entrando siempre, pero les gusta tocar los cojones. Así que esta es la última tercera de la carrera, cualquiera que vaya a la victoria tiene que hacer un movimiento muy pronto. El pack está volviendo en términos de nivel con el grupo de desplazamiento. Cuidado, un líder de equipo está por detrás. Aprieta, joder, ya está. Ahora, ya el corte. Nos hemos llevado todo en medio, pero bueno, que se joda. ¡No, mena! ¿Pero qué haces? Me cago en la puta el retrasado de los cojones. Y es que se me queda el que tiene más paves de toda la puta tabas. Es que... Bueno, es que es flipante. Pero es que es flipante, tío. ¿Pero cómo se te corta el D81 en pavé, tío? Pero que es que qué bromas esta, joder. Yo no tengo ni idea. Mira esta vez estoy más seguro que hay ni idea de que me voy a recomendar. Es que no hay punto de llegar. Riders run enormous risk of injury on Cobble sections, pero as the saying goes, it's the historic races that make the Riders and not the other way around. Venga cojones. No puede ser que se corte otra vez Venga tira para abajo, es que son retrasados, tío Pero puedes, pero por qué me cogen, tío Porque tienen que hacer todos los putos tramos al 99 Es que eso jode cualquier opción estratégica, tío Si haces todos los putos tramos al 99, me cago en Dios Es que es inaguantable ¡Se me quedan otra vez! ¡Pero cómo es! Estoy desolado, sin comentarios Sin comentarios ¿Quién te ha acabado? Sin putos comentarios, tú Se me han quedado otra puta vez Es que es flipante Es que es flipante, tío Es flipante esto, tío ¿Por qué el pelotón va a la toda, hostia? Es que no me jodas Es que es la risa esto, tío ¿Por qué todo el puto día es jugar a cobrarle pere, tío? Es que es la hostia Todo el puto día igual, tío ¿Qué persiguen a un matado que va solo? Es que me cago en Dios, eh Es que es hasta la polla, tío Todo el puto día igual, tío ¿Qué cojones? ¿Qué incentivo hay ahora para ir a toda, hostia? ¿Me lo puedes explicar? Porque es que no lo entiendo, por favor Es que no lo entiendo Estos putos cojones, tío Es que no dejan ni ir a uno solo, eh Es que es la hostia, tío Es una puta mierda, eh No, mena Venga, baja, hostia Venga, hostia Tira pa'lante Joder, tú Attacked from a rider The escapees have surrendered The pack gave them no chance This climb features some dreadful percentages And he sprints away in attack Falling behind A team leader is falling behind A team leader is looking to break away A team leader is looking to break away ¿Y por qué Kung se queda? ¿Pero qué es esto? Flipo Estoy flipando ahora mismo Es que estoy flipando O sea ¿Pero qué es esto? Attacked by Stefan Kuhn Es que es flipante, tío ¿Pero tú has visto lo que ha pasado? Yo no estaba ¿Tú qué? ¿Se ha quedado Kuhn de cabeza al correr, tío Y sus compañeros? Yo he visto que Kuhn estaba ahí en casa Es que es flipante, tío Que se me queda Sarro también ¿Pero por qué se queda todo el mundo, tío? Bueno, es que esto es increíble O sea, esto es increíble Es que se quedan todos dentro De cualquier grupo, tío Es que es totalmente increíble Es que es increíble ¿Pero cómo es posible Que a todo el mundo le va a haber flipante, tío? ¿Y cómo es posible Que se me queden todos los colores De cualquier grupo? O sea, un grupo de 5 Con 3 míos Y se me queda Qué mierda de juego, tío Qué mierda de juego, hostia Y luego los payasos estos Que estés jugando, macho A todos os vale el puto sprint Hasta el puto EMEA Se dedica a cerrar huecos El puto EMEA, ¿eh? Que no ha empatado con nadie En su puta vida Es flipante Hostia, tío, tío Tranquilo, tranquilo Pues es jodidamente sencillo Entra en el proyecto siempre Es que no tiene mucha ciencia La verdad Tienes puto para adelante Y ya está Es que Tan sencillo Nunca hubo nada tan sencillo Falling behind A team leader Is falling behind The riders Are entering The last 15 kilometers Of the stage I see a rider With a flat tire It's happening It's happening At a very bad time Joder ¿Por qué David se espera Atacar a que ataque yo? Es que no lo entiendo, tío Yo no he atacado Yo no lo entiendo Joder Se pone Se espera Atacar a que ataque yo, tío Es que ¿por qué? ¿Qué? 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 No se haces De nuevo ¿Qué? 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 Está acá Estaría ¿Qué? ¿Está haciendo las ecrasales ¡Ahí vamos! ¡El sprint está en! ¡Los corredores se están levantando! ¡Una victoria que se fue justo hacia los puertos! ¡Wow! Se ha manejado su carrera bien. Tu hermano, me la he quitado por nada, ¿eh? Mira, esto no ha llegado ni con el sprint, yo creo, ¿no? Stop, ¿eh? No ha llegado de ataque. No se vea. No se vea. No rompo tú, pero... Bien, tercero en el sprint y segundo en la general con ventaja, no, nos salió Sling, atacó a 5km, no les hicieron la rueda, y ahora otra etapa loca. Todos con los putos puntos y aquí me dejó a romper la carrera, es la hostia, otra vez, otra carrera en el que Alepere es el único jugador que solo llega con un corredor en el grupo, todos esperando a hacer puntos de mierda, que mira, yo de miro me lo espero, sabes, porque tiene que hacer puntos para que le dejen jugar con los mayores, pero a los demás que tiene la garantizada con los mayores, tío que cojones, haces por los puntos, tío. Qué puta grasa, tío. encima ni siquiera hacer puntos ni siquiera te hace quedar mejor el ranking porque es que el ranking es literalmente lo bien que es con tu escalador o sea esto da igual esta carrera absolutamente igual